... Buenas tardes, bienvenidos a la presentación de Paul Ballesté como portero de la cultural para la próxima temporada. Al final, el tema de portería no solamente es lo que se ve en el campo, intentamos que tenga un perfil y una personalidad y con Paul creo que acertamos en el perfil personal que buscábamos. Al final, fue una situación en la que lo tuvimos muy claro, él también, él apostó con todo para venir aquí y estamos muy agradecidos y muy contentos de que forme parte de la plantilla en una temporada tan bonita y tan ilusionante como queremos que sea la del centenario. Bueno, desearte toda la suerte del mundo que será la nuestra y nada, os dejo con él para cualquier tipo de pregunta. Carlos Martínez, de Cadena Ser, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que más te atrajo, más te sedujo para estar al día de hoy siendo jugador de la cultural? Bueno, primero de todo, buenos días. Bueno, yo creo que la cultural desde hace muchísimos años que está trabajando muy bien, es un equipo consolidado en la categoría, por no decir de los mejores. Y bueno, cuando hubo la oportunidad, cuando sonó el nombre de venir aquí a León, pues como ha dicho José, no tuve ninguna duda. Desde el primer momento a mi representante le dije que yo quería venir aquí porque creo que es un club profesional, un club que está creciendo conforme pasan los años y eso al final es lo que yo quiero, crecer como futbolista, crecer como persona y tirar para arriba. ¿Qué tal, Paul? Viste Fernández de Radio Barca, ¿llegas a un club en cuanto a la portería? Pues es bastante exigente, sobre todo para la afición. ¿Cómo afrontas esta etapa? Pues bueno, sobre todo con muchísima motivación, ilusión, cualquier calificativo que le puedas poner de este tipo. Yo lo único que prometo es ser profesional, trabajar día a día, dar lo mejor de mí y a partir de aquí espero que los resultados salgan positivamente, pero eso es lo que yo siempre doy como portero, como jugador, como persona y a partir, pues bueno, los resultados se dan o no, pero eso queda ahí. ¿Cómo te decís un poco como portero? No sé si te gusta jugar por los pies, si vas bien por alto un poco, ¿cuáles son tus cosas buenas? Y quizás a la que tengas que mejorar. Mira, sinceramente, esta es una pregunta que siempre te hacen, pero calificarme a mí creo que es una cosa que debéis hacer vosotros o la afición cuando me vean a jugar. Yo, como he dicho antes, soy un portero trabajador, también compañero de mis compañeros, me gusta que haya un buen vestuario, me gusta el buen rollo, me gustan las risas en ciertos momentos, también la profesionalidad y el trabajo en otros momentos, pero eso, eso ya que será cosa vuestra cuando me veáis jugar. Bueno, sí, para mí es un paso muy importante en mi vida, en mi carrera, porque es subir una categoría y subir a un club como la cultural, con la importancia que tiene, con la masa social, un año tan importante como es el centenario. Bueno, es una presión añadida, pero para eso estamos aquí, para jugar, para disfrutar y el que no quiera presión, el que no se dedica a esto. Bueno, sí, es verdad que los otros dos chicos son más jóvenes que yo, pero sería un error para mí pensar que soy el primer portero, para nada. Además, son dos chicos jóvenes, pero con muchas ganas de entrenar, con mucho nivel y seguro que pondrán las cosas difíciles para combatir el puesto. Sí, bueno, yo creo que llevamos pocos entrenamientos, tampoco, sinceramente, he podido ver mucho, pero lógicamente muchos de ellos los conozco de enfrentarme a ellos, entonces no hace falta que los, casi que los vean entrenar, porque ese es el nivel que tienen. Yo estoy convencido de que hay un buen equipo y estoy convencido de que se va a hacer un gran año. También la idea del míster desde el primer momento es de ser protagonista con balón, de tocar desde atrás y eso a mí es un perfil que me gusta. Y bueno, a partir de aquí, pues, crecer como equipo y dar lo mejor de nosotros. Y dándole un poco con lo que ha preguntado el compañero, también quería preguntarte por tus compañeros de portería, por ser vivo de Antonio y sobre todo también por el entrenamiento de porteros, que también es nuevo en esa creación. Sí, yo creo que desde el primer día hemos formado una especie de familia, hay muy buen rollo, que yo creo que eso es importante en un ambiente de trabajo y la verdad que es muy contento, muy contento porque son buenos chicos, con ganas de trabajar, con ilusión, con ganas de crecer igual que yo y yo creo que es, como he dicho, muy importante. Sí, Paul, mañana se conocerá el calendario de liga. No sé a priori qué equipos ves del grupo los más, los que van a estar arriba de los más competentes. Bueno, yo creo que lo sabemos todos un poquito, si es verdad que siempre hay sorpresas tanto para bien como para mal, pero bueno, imagino que el Depor y quizás los recién descendidos como Alcorcón y Fuenlabrada a priori se supongo que serán los más fuertes tanto económicamente como deportivamente, pero esto es fútbol. Al final puedo pasar cualquier cosa, sé que es un tópico, pero es la verdad y habrá que luchar muy duro para estar arriba y cumplir el objetivo. Bueno, yo creo que para mí todo lo contrario, como has dicho. Para mí es un reto y una motivación. Mira, lo hablaba cuando conocí a José y a Mazares, les dije lo mismo. El año pasado cuando llegué a Melilla, salvando las distancias, también llevaban varios años con problemas en la portería y bueno, mira, llegué yo y creo que lo hice bien y bueno, así que es un reto otra vez el año siguiente de poder mejorar lo que había y eso, es un reto y una motivación extra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!